... Sí, siempre me gustan las películas que tengan acciones en automóviles, que tengan paisajes... Y con los niños también voy muchas veces a ver El País de las Maravillas y películas así infantiles. Oh, sí, o sea, me gustan las películas que exactamente llevan un mensaje, entiendes? Películas de guerra, esas cosas, no? Sí, escenarios. Las películas francesas me gustan mucho. Sí, con interés social, no hay bien. De terror, me encanta. Te encanta, me encanta. En un primer momento, vivimos los raraos en un sitio donde cazaban y hacían muchas cosas. Entre ellos, había un muchacho. Era buen arquero, con puntería certera. Un día le disparó un árbol y arrojó. La flecha, al huir del blanco, fue a enterrarse en el suelo. Cuando la encontró y la trajo hacia sí, dejó un gran orificio en la tierra. Al ver, a través del hueco, el joven descubrió que había otra tierra abajo. Donde existían muchas plantas, animales y agua. De inmediato, se dispuso a descender e invitó a los otros raraos a seguir. Llegaron, y estaban muy contentos por la cantidad de alimentos que encontraron. Llegaron muchos, cada vez más. Después, una mujer embarazada trató de bajar y se quedó atracada en el alquiler, obstruyéndolo. No permitiendo, desde ese momento, que bajaran ninguna otra hora. De ella salió cura, que permitió el surgimiento de la estrella matutina y despertina del cielo. Desde ese momento, los guajos están en la tierra donde encontraron muchos alimentos. Yucaruelos, yucaruelos, boviches frondosos y férfiles. Peces, orgullos, manacas. Cambiando, desde ese momento, la vida de los guajos. De ella salió, por la vida de los guajos. El Delta del Orinó Inmensa región de 20.000 kilómetros cuadrados, situada al sureste de Venezuela, cubre la mitad del territorio federal Delta Amacuro. El Delta del Orinó Inmensa región de 20.000 kilómetros cuadrados, situada al sureste de Venezuela. Luego se procedió al reconocimiento topográfico. Se hicieron los estudios preliminares para determinar su valor para la agricultura. Se emprendió así la construcción de un complejo sistema de regulación de las aguas, para poner fin a la desastrosa situación anterior. La construcción del dique carretera con su doble finalidad de muro de contención de las aguas y vía terrestre de 32 kilómetros entre Barrancas y Carapal. Fue el resultado del largo proceso de investigaciones realizado por la CBG. Durante los primeros meses de 1966, se procedió al cierre del paso de las aguas del Orinoco hacia el Caño Mano, para así rescatar esas tierras de las inundaciones. Se sembraba a tiempo porque se sabía que lo que venía, al venir la creciente nadie podía hacer ningún cultivo. Pero se buscaba la forma de sembrar a tiempo, que es una buena cementera, de que se pudiera cultivar el maíz, que se pudiera cultivar la yuca, que se pudiera cultivar el plátano. Ya cuando se esperaba ya que la creciente ya venía cerca, pues ya ninguno se atrevía a sembrar más nada porque a esperar el paso de la creciente. Ha traído por la gran abundancia de alerta y las noticias que llegaban hasta allá mi patria chica, a Isla Margarita. Me vine un día aquí, a esta ribera del Orinoco, nos posamos, me posé allá, junto con otros compañeros, al Caño de Araguaíte, donde ahí hice plantaciones, tuve mi familia, levanté mis hijos. Era los pobres, pero no nos faltaba nada, porque allí no nos faltaba comida, no nos faltaba paño, porque todo se daba bien. Si no había nada en la casa, la mujer daba un anzuelo, como Dios la ayudaba y cuando yo llegaba a esta agua, ya va a que comer. Bueno, y eso se veía listo, ahí iba, caramba, y usted encontraba donde quiera, encontraba comida, encontraba todo, que los hijos producían. Yo hubo una vez que se encontraron 30 embarcaciones cargando plátanos de todo, de toda clase, maíz, cacao. Allí se produjo, en el año de 1964, la mejor cosecha de arroz de toda Venezuela a lo largo de este cultivo durante toda nuestra historia. Esas zonas eran prácticamente los puertos, prácticamente internacionales, porque ahí llegaban los barcos de Trinidad y otras zonas, a cargar plátano y todos los productos que allí los campesinos producían. Realmente el caño malandro inundaba, porque nadie va a negar que se inundaba en verta, pero traía con el cigo una carga de sedimentación, una gran capa de materia orgánica, que le permitía al campesino sin mayor esfuerzo sembrar y cosechar productos. Este sistema era indudablemente muy primitivo, pero sin embargo bastante adaptado a las condiciones de la zona. ¡Sumir de todo! No, no, no Se construyó una doble pared de tabla estacas de 500 metros de longitud. El dique de tabla estacas se rellenó de arena y se construyó al mismo tiempo un dique enrocado de 300 metros de largo. Este proceso productivo de los varados y de los pequeños y medianos productores se frustró de manera violenta con el cierre del caño humano. Pese a las advertencias que se hicieron, es que cualquier programa de desarrollo que se haya intentado en esa zona tenía que contemplar a las inundaciones como parte de la dinámica natural de ese ambiente. Dos potentes dragas extrajeron del fondo del caño la arena necesaria para rellenar y fortalecer la ataguía capaz de soportar el máximo nivel de la creciente. Cuatro meses más tarde, antes de comenzar a subir las aguas del Oinoco, se logró el cierre definitivo del dique sobre el caño humano. Porque primero que nada no se tomó en cuenta la opinión de cada uno de nosotros, ni la parte donde vivíamos, si era alto el terreno, si era bajo, no se hicieron pues esos debidos estudios. Ellos planificaron sus cuestiones, hay que cerrar y hay que cerrar. Bueno y cerrando ese caño pues nos cerraron a todos. Se partió de la hipótesis falsa de que el escaso desarrollo agrícola se debía a las inundaciones. El cierre del caño humano detuvo el curso de las aguas hacia el mar y las redistribuyó por el resto de los caños al sureste de las obras. Posteriormente se construyó una estructura de control para regular el flujo de las aguas y que no cesara el paso de agua dulce a los caños de la zona después del cierre. El ponte nos parece que cuando nos hablan de un ingeniero es un dios que todo se lo sabe y vuestras palabras no tienen importancia. Yo diría que razones de tipo social y geopolítico justificaban plenamente las obras de recuperación y saneamiento de esas tierras. Lamentablemente ha debido tomarse en cuenta algunos de los efectos negativos. Esto no es sino una pequeña muestra del disparatado estilo de desarrollo que ha pretendido aplicar la corporación venezolana de Guayana sin tener en cuenta el real interés nacional. Y es que el cierre del caño humano constituye el caso de ecocidio o destrucción económica de mayor magnitud en la historia de Venezuela. Los llamados diques marginales se extienden por la orilla del caño humano desde Boca de Macareo y luego continúan a lo largo del caño Tucutí. Constantemente por la radio, el doctor de León desde Caracas venía un eslogan a los campesinos de este cañerío. Le decía que si los deltanos, se refería a los deltanos, pero sobre todo a los de Macareito, que si seguíamos trabajando empíricamente, las tierras, tendríamos que abandonar estos lugares e irnos a otra parte a trabajar. Cuando se menciona el delta de Lorinoco, surgen de inmediato dos opiniones diametralmente opuestas. Unos opinan que es una zona extraordinaria que puede convertirse en el granero de Venezuela o al menos en el granero de la región Guayana. Otros, en cambio, piensan que es un área que no ha debido ser tocada debido a que iba a pasar una serie de alteraciones en el ecosistema que a la larga iban a ser perjudiciales. Para dejar completamente a salvo de inundaciones a la ciudad de Tucutí y zonas adyacentes, se construyeron diques marginales con una longitud de 71 kilómetros. Esto hace un total de 145 kilómetros de diques. Esto hace un poquito poquito más de 151 kilómetros de diques. Noticias分 dores, en cambio, piensan que se establezía en mi mascote. grande sabio, que así se dice, el Madruto llama al que sabe y lo llama sabio, entonces a meter la máquina, hombre, si al meter la máquina a un cien agar, pues eso lo que va es para abajo, todo eso lo va a echar para abajo, a un día es a tierra. Los suelos del Delta están constituidos por una capa de materia orgánica en el horizonte superficial, lamentablemente debajo de esa capa de materia orgánica y a mayor o menor profundidad de acuerdo al área, existe una capa de arcilla marina, esta arcilla marina es rica en pirita, o sea en sulfuro de hierro, esto no es ningún problema cuando anteriormente los suelos permanecían inundados, ya que esa pirita se mantenía en estado reducido, sin embargo, posterior al cierre, esta pirita se ha oxidado, porque el aire le llega mucho más fácilmente que con anterioridad, al oxidarse esta pirita se produce una reacción química y la consecuencia de esto es que los suelos se acidifican notablemente y los cultivos que se siembran en estos suelos sufren por toxicidad principalmente de aluminio, y llega un momento en que si esa toxicidad es suficientemente alta, no puede desarrollarse ningún cultivo. Las consecuencias de este cierre se han venido a ver ahora cuando se trata de restaurar algunas tierras que fueron perjudicadas en forma sensible en su vocación agrícola y en la explotación pecuaria, por la salinidad de las mareas del Atlántico hacia los diversos caños que conforman la parte noroeste del Delta del Orinoco. Yo creo que este fue prácticamente un truco de la CDG, la CDG sabía a conciencia cierta que el equilibrio ecológico del Delta se había roto, que las tierras del Delta habían desaparecido para siempre con la construcción de este cierre, y que era necesario abrir nuevos estudios para nuevos rubros de producción. Lógicamente existe un desfase, las obras de infraestructura, los diques, el cierre del caño humano no se terminaron mucho antes que la información que se iba generando. Realmente hasta hoy en día es que podemos decir qué es lo que hay en el Delta, cuáles son los problemas de los suelos del Delta y cuáles han sido los efectos detrimentales que se han producido. Las islas se secaron, lógicamente los pastos naturales que anteriormente crecían abundantemente como la lambelora a la lingua de vaca, desaparecieron tanto por efecto de este menor contenido de humedad de los suelos, como por efecto del sobre pastoreo del ganado. El problema es que la acidificación de esos suelos es un proceso que no hay manera de parar, consecuencias del desierto continuará. En la margen izquierda del caño humano, a la altura del cierre, se removieron 900.000 metros cúbicos de tierra para instalar las bases de la obra. Un tejido de cabillas con un peso de 652.838 kilogramos fue el refuerzo de la estructura que requirió 13.331 metros cúbicos de concreto. Otra consecuencia negativa del cierre del caño humano es que en el área no protegida del Delta Superior, como consecuencia del cierre, lógicamente el nivel de las aguas del otro lado del muro se elevaron y no bajan en ningún momento. Esto traió como consecuencia, primero, la desaparición de un gran número de especies de árboles que existían en esa zona por efecto de la inundación y también de que esos suelos no pueden aprovecharse ni siquiera en la época de verano cuando el río baja. La verdad, cuando uno tiene años en un lugar y ve el compañero, ve el otro, que tiene su trabajo, usted lo tiene el otro, lo tenemos todos, estamos felices aquí. Y de la noche a la mañana. 4.482 habitantes de diferentes caseríos se vieron afectados de una manera directa, representaban el 13,19% de la población total del Delta, que para esa época, o sea, para el año 1965, de acuerdo a los resultados del censo de 1961, era de 33,979 habitantes. La fuerza de agua fue tan grande que cuando tuve la oportunidad de volver ahí al caño, pues no me parecía el mismo caño donde yo había nacido, donde yo había permanecido por tanto tiempo, pues. Pero tuvimos la desgracia, compadre, que todo lo que se hizo durante varios años, como dije antes, repito ahora, todo el esfuerzo de tantos años, durante 15 días lo vimos desaparecer. Eso era la lástima, y creo que fue una tragedia que fue hasta espantosa para nosotros, muy triste a la vez, allí se producía todo, allí había naranja, allí había rango, allí había caña, había yuta, había placa. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no podía, más que, ya estaba de ramar el aire, cuando recuerdo ese enorme fenómeno que nos presentó en los casos. Eso fue triste el paso, eso fue triste y lamentable. la gente que vivían allí y que habían logrado a través del tiempo crearse un pequeño patrimonio económico representado en sus haciendas de cacao haciendas de café, algunas pequeñas plantaciones de coco, etc. todo eso les fue prácticamente arrebatado caceríos afectados por el cierre del Caño Manamo, Macareíto y Cocorito, Vuelta de los Indios, El Muerto, Tirital, Doble Tres, Consejo, Manacal de Tórtola, Macareos al Clonillo, el Paladero de Yaya, el Winnie, la Quimera, la Portuguesa, Geita, a la boca de Araguao no hubo pagos a los últimos que fueran adecuados porque los pagos fueron en cosas mínimas porque uno no le podía reclamar a nadie. ¿A quién le reclamaba? Esta carta fue dirigida por mí en representación de los campesinos de este cacerío, de Macareíto, es decir, como apoderado de los campesinos al ciudadano presidente de la república, doctor Rafael Cardera, para esa época. A pesar de la existencia de la ley de reforma agraria vigente, en la cual se consagran los derechos inalienables de los pequeños y medianos productores, así como de los ponuqueros y de las naciones aborígenes, el cierre se realizó contraviniendo las disposiciones de la ley de reforma agraria y disposiciones expresas de la constitución de la república. Sin embargo, la Corporación Venezolana de Guayana, a pesar de la formulación de estas denuncias, poca importancia le dio a la advertencia que nosotros formularamos y orquestó toda una campaña de divulgación de las bondades del plan de saneamiento de tierras para unificar, ante la opinión nacional, las grandes verdades técnicas y científicas que nosotros estábamos diciendo que hay oportunidades. Luego se terminó la estructura de control con los cañales de entrada, aguas arriba y salida, aguas abajo y el puente de agua. La construcción de la estructura de control culminó con la colocación de las tres compuertas tipo radial cada uno. Por ellas pasan las aguas reguladas del cañal. Volumen de agua cuyo paso es regulable desde el puente de mar. Después de diez meses de incesante trabajo, la terminación de la estructura de control se logró en octubre de 1967. En esta forma, el hombre logró dominar las inundaciones y rescatar, para el desarrollo agrícola, una extensa región de 390.000 hectáreas. Todo gracias a un adecuado control de las aguas. La construcción de la estructura de control. La construcción de la estructura de control. Las aguas del caño Mánamo se retiran y el mar entra a grandes distancias. De tal manera que ya se salinizaron, ya no era el agua necesaria para el cultivo, para la alimentación. Las aguas se imposaron, ya no andaban por el mismo rumbo, ya andaban al contrario. Los indígenas, los indígenas, los indígenas con sus creencias de que un espíritu humano había llegado y había acabado con sus niños, abandonaban, emigraban de unos sitios a otros. Encontrar mancherías completamente quemadas Y así una y una y otra y otra Ahí bueno, nosotros vimos que los indios morían Algunos se los comían los samuros Otros, cuando no se podían valer, se los comían los tigres Otros, quedaban botados en esos manglales Porque la fuerza no les daban para llegar a puntos habilitados Usted sabe que el indio trabaja para comerlo Ellos cogen aquello para su uso, pues Pero al menos vivían de su sudor Ellos vivían y trabajaban Y no le estaban mandingando en medio a nadie Y los más fuertes eran los que alcanzaban a llegar Donde se les podía ver Pero la mayoría eran tan débiles Esos morían en las verbas Morían en los caños Morían en esos manglales El tigre comió y engordó por causa de cadáveres de indios Que me consta porque los vi en la boca de los tigres Que los tigres se los comían en la huerta de Yabajibaca Ahí se los comían como comer tigres, corderos Así mismo comían indios Y entonces no les quedó el arroz No les quedó los humos Los árboles envenenados por la guasalana No les quedó el pecho porque también murió todo Más o menos yo tengo un cálculo de muertos Por todo, de mil y picos de indios Eso trajo como consecuencia La desintegración familiar del Guarao Al migrar unos a un sitio, otros a otro Realmente parecía que el desarrollismo Compensara todo, todo el daño posible Que se estaba haciendo la población aborigen Ahí no se manifestó ningún interés O prácticamente ninguno Por todo lo que estaba sucediendo Las comunidades indígenas Por las muertes, por el hambre Por todas las atrocidades Porque sencillamente era el desarrollo inevitable El desarrollo obligatorio para el país A estas se le murió uno A aquella se le murieron tres A aquella otra dos A esta también se le murieron tres Antes, el agua corría normalmente Y había mucha pesca No se nos perdían las cosechas No éramos pobres Tratamos de sembrar algo Cuando se retiran las aguas un poquito Pero al volverla creciente Se pierde todo Todos mueren por culpa del agua Por haber cerrado el caño Ahora no crece nada Todo se inundó de agua sucia Salada Que no se puede beber Nuestra gente está sufriendo un hambre terrible Nuestros niños se enferman Mueren con dolores Mueren con dolores Fiebres y vértigos También se acaban los viejos Todos mueren por culpa del agua mala Repugnante y salada No nos queda sino el hambre Y abandonar nuestras tierras Por el costo de 63 millones de bolitas Y un trabajo de tres años La CBG incorporó el delta del Orinoco Al progreso de Venezuela La esperanza puesta en la capacidad De los suelos de la tierra protegida Se dio recompensada Con los excelentes rendimientos De los cultivos ensayados La propaganda de ellos habla De 360 mil hectáreas Protegidas de las inundaciones Sin embargo solamente ha logrado Poner a producir Del orden de una tercera parte Lo demás está en proceso De desertificación Hubo algunos técnicos De esa institución Inclusive Que se arriesgaron A decir que Este iba a ser El ganero No solo de Venezuela Sino de América Se combatieron las plagas Se neutralizó la acidez De las tierras Se usaron las semillas seleccionadas Y los fertilizantes adecuados Imagínese usted Que para el año 1966 Teníamos una producción de maíz En este cacerío De 14 mil 400 barriles de maíz De acuerdo con una estadística Que yo llevaba Y para el año siguiente En 1967 No se cosechó aquí Ni 500 barriles de maíz De entre todos los esfuerzos Ha destacado el éxito Alcanzado por los maíces híbridos Y para el año 78 No hubo ni siquiera Un barril No se pudo cosechar Un barril Los cultivos de maní Frijol Yuca Y papas Ellos querían Que abandonaran el campo Para poder adueñarse Ellos a su alto Coger las tierras Sin pagarle a nadie Un centavo El algodón Brindió excelente calidad Al cumplir con el programa Delta Se abrió una gran fuente De producción de alimentos El Delta Será el granero de Guayana Y Guayana Clave del desarrollo de Venezuela La pregunta es ¿Qué razón Había en el fondo Realmente Que justificara el cierre Del caño Porque el auriloco Mining Aportó una Cuantiosa cantidad De millones de bolívares En esta obra ¿Pero qué había en el fondo? Preguntábamos nosotros Se descubrió A posteriori Que había en el fondo Operaban en la zona Tres compañías De capital multinacional Como eran La Betel & Steel La Orinopo Mine Y la Iron Mine Cuyos costos de transporte Del mineral de hierro Le resultaba sumamente elevado Si lo hacían A través del caño Mánamo Para conseguir La salida lógica Hacia el océano Porque la Orinopo Mine No es tonta Había hecho Unos estudios Anteriores Al gobierno venezolano Y entendió Que estaba perdiendo Un gran capital O dejando de percibir Mayores ganancias Con la contratación De una flota Que transportaban El hierro De Puerto Lazo Al exterior Y pudimos comprobar Que Cuando bajaban Las aguas del río Se encallaban Tanto las Gavanas Como los pequeños Barcos Transportadores Del mineral Hacia el océano Atlántico Entonces surgió De ellos La idea De que cerrando El caño Mánamo El nivel De las aguas Levantaba Y esto Le permitía A la empresa Meter sus propios Barcos De mayor calado Esto no es Una coincidencia Como el 21 De diciembre De 1966 O 67 Uno o dos años Después de construido El cierre Que por concepto De ahorro En cuanto a transporte La Orinoco Máinice Había ahorrado Casi tres veces En millones El aporte Que había dado Al estado Venezolano Para la construcción De este cierre El cierre Del caño Mánamo Trajo consigo El aumento Del caudal De las aguas Del río Grande Por donde Sal El mineral De hierro Pasando De 80 A 86 Por ciento Del caudal Total Del delta Del Orinoco Esta confesión Proviene De la empresa Norteamericana Que trabajó Para la Orinoco Mining Company Para el instituto De canalizaciones Y para la CBG En el diseño De ambos proyectos Era factible Entonces detectar Muy fácilmente Las verdaderas razones Del cierre Del caño Mánamo Las cuales No eran otras Que favorecer A las tres Compañías Multinacionales Que explotaban Nuestro hierro De manera Gratuita Porque nuestro hierro No les costaba Absolutamente nada No dejaban nada Al país Con la explotación De nuestro hierro Ni la Iron Mine Ni la Orinoco Mine Ni la Betel en estilo Todo lo contrario Toda la infraestructura Para la explotación Del mineral de hierro Fue imputada A nuestra propia Nación venezolana Para beneficio Del imperialismo Norteamericano Y las tres compañías Explotadoras Del mineral de hierro De procedencia Norteamericana Norteamericanos 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 Y no apareció Y no apareció nunca Norteamericanos 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 ¡Gracias! 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 En ese momento, los huajos están en la tierra donde encontraron muchos alimentos. Yucarbuena, moriches frondosos y férfiles, peces, orgunos, manacas. Cambiando desde ese momento la vida de los huajos. ¡Gracias! El Delta del Orinoco, inmensa región de 20.000 kilómetros cuadrados, situada al sureste de Venezuela, cubre la mitad del territorio federal Delta Amacuro. Durante las intensas lluvias, las crecientes del río Orinoco y sus caños inundaban enormes áreas de tierra fértil, llevando la destrucción a pueblos y cultivos, convirtiéndose así en la principal causa del estancamiento al que se hallaba sometida la región. A través de muchos años fueron estudiadas, cuidadosamente, las crecidas del Orinoco para establecer un promedio y adecuar la construcción de diques protectores a su altura. Fue a enterrarse en el suelo. Cuando la encontró y la trajo hacia sí, dejó un gran orificio en la tierra. Al ver, a través del hueco, el joven descubrió que había otra tierra abajo. Donde existían muchas plantas, animales y agua. De inmediato se dispuso a descender e invitó a los otros cuadrados a seguir. Bajaron y estaban muy contentos por la cantidad de alimentos que encontraron. Bajaron y estaban muy contentos por la cantidad de alimentos que encontraron. Llegaron muchos, cada vez más. Después, una mujer embarazada trató de bajar y se quedó atracada en el agujero, obstruyéndolo, no permitiendo. Luego se procedió al reconocimiento topográfico. Se hicieron los estudios preliminares para determinar su valor para la agricultura. Se emprendió así la construcción de un complejo sistema de regulación de las aguas para poner fin a la desastrosa situación anterior. La construcción del dique carretera con su doble finalidad de muro de contención de las aguas y vía terrestre de 32 kilómetros entre Barrancas y Calabral. Fue el resultado del largo proceso de investigaciones realizado por la CBG. Durante los primeros meses de 1966, se procedió al cierre del paso de las aguas de Lorinoco hacia el Caño Mano para así rescatar esas tierras de las inundaciones. Se sembraba a tiempo porque se sabía... Sí, siempre me gusta la película que tenga acciones en automóviles, que tengan paisajes. Y con los niños también voy muchas veces a ver El País de las Maravillas y películas así infantiles. Oh, sí, o sea, me gustan las películas que exactamente llevan un mensaje, ¿entiendes? Películas de guerra, esas cosas, ¿no? Sí, espionaje. Las películas francesas me gustan mucho. Sí, con interés social, más bien. De terror, me encanta. Sí, me encanta. En un primer momento, vivimos los raraos en un sitio donde cazaban y hacían muchas cosas. Entre ellos, había un muchacho. Era buen arquero, con puntería certera. Un día le disparó a un árbol, y a otro. La flecha, al huir del blanco.